Muy bien, antes de comenzar, quiero aclarar dos cositas. Primero, yo sabía de la salida del personaje, me espuglié. Y segundo, soy consciente de la increíble, maldita banda sonora que tiene este nuevo parche. De hecho, creo que no lo vamos a escuchar acá porque es un tráiler, no lo vi, pero vamos a verlo. Creo que el tercero y el cuarto son las más importantes. Perfecto. Bien, la traducción voy a dejarlo de lado. Voy a dejarlo de lado de la traducción por el momento, así que mil disculpas. Así que mil disculpas. Perfecto, me hago la idea. Con la salida del personaje, me hago ideas. Pero creo que acá la mayoría ya lo saben, esta historia va a ser de Alpha ahora mismo. No lo voy a dejar, podríamos decir la primera Lucia. Ahora que me doy cuenta que está sonando la música de fondo. No me doy cuenta. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Estos son diálogos que habíamos puesto. Si no me equivoco, estos son diálogos que se viven en el juego. Cuando tuvieron su enfrentamiento. Dios mío, ¿qué es esto? Tengo que, nada, tengo que decir. No puede ser. Escuchan eso. Escuchan eso. La música de fondo, la actuación de la actriz. Dios mío. No pensé que iban a... Por el amor de Dios, ¿qué es esa música? No, no, no. No pensé que iban a poner el tema musical acá. Eso es muy bestial. No, somos diferentes. Aunque compartamos el mismo pasado, no nos hace... ...compatibles. No va a poder entender nunca su sentido de justicia. Pero va a aceptar el hecho de que eligió su propio camino. Ya no voy a temer a nada. Por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Ay, ya terminó muy rápido. Por el amor de Dios. Bueno, no, fue muy bestial, chicos. Una más, una más, una más. Perdonen. Escuchen esa maldita música de fondo. Tengo mucha gana de jugar con esto de fondo. Tengo el tema. Lo tengo. Lo tengo. Me escuché y cansadamente. Escuché. No, esto es muy loco. Quiero que salga el per... Lo peor es que no estoy listo. No estoy listo. No tengo el farmeo suficiente. No, esto es una injusticia. No, esto es una injusticia. Perfecto. No, en serio, me quedo... Es muy bueno el tema musical. El trailer es muy bueno. Hay otros dos videos, pero son muy cortos. De 30 segundos que no aportan nada, me parece. Ahora que vi el tercer trailer, quiero ver de vuelta esto. Por las dudas, ¿saben? Creo que no aporta nada en realidad, pero... Puede haber algún detalle importante, tal vez. Holy shit. Bien, me hago ideas. Pero claramente este va a ser el nivel de alfa. Son detalles. Son detalles. Oh, un pequeño spoiler de paso. Muy bien, este es el último. A ver, 30 segundos está bien. Recuerdo que lo vi, pero quiero ver... Si hay algún detallito que por ahí obvie. Oh, miren qué buen detalle. ¿Qué pasó? Oh, miren esto. Yo lo vi así nomás, ¿saben? Así que por ahí... Si, son detalles. Posiblemente tener en cuenta cuando salga la historia. Detallitos dentro de nada. Listo. 30 segundos. Chicos. Nada, sin nada más que decir. No estoy listo, pero aún así la espero con muchas ganas. No tuve el tiempo suficiente para farmear. Así que... Simplemente queda esperar a que salga esta historia. Y el personaje que, por supuesto... Voy a intentar conseguirla junto con su arma. Sin nada más que decir. Los veo cuando finalmente salga el parche. Adiós. Adiós. Gracias.